Más de 20.000 personas debieron ser evacuadas por los desbordes de distintos ríos, entre ellas 12.000 pobladores de la localidad formoseña de Clorinda, la zona más afectada por la crecida del río Paraguay, cuyas aguas amenazan con vencer las defensas que rodean la ciudad. En Chaco, la crecida del río Paraguay dejó aislada a la localidad de Puerto Bermejo, ubicada casi en el límite con Formosa, mientras que en Puerto Barranquera, el río Paraná alcanzó ayer una altura de 6 metros 96 centímetros y se espera que hoy supere ampliamente la marca de los 7 metros. La ciudad de Santa Fe ingresó en su etapa de evacuación, luego que el río Paraná alcanzara una altura de 5 metros 83 centímetros, frente al puerto local 13 centímetros más que el sábado pasado. El número de evacuados oscila en 500 personas, pero la altura capaz de soportar la ciudad de Santa Fe, sin proceder a evacuaciones masivas, es de 6 metros, o sea que apenas existe un margen de 15 centímetros con el nivel de las aguas. En corrientes persisten damnificados alrededor de 5.000 personas a causa de las inundaciones en los departamentos de Goya y Esquina, donde unas 25.000 hectáreas permanecen bajo las aguas. En Entre Ríos, la crecida afecta especialmente a los departamentos de La Paz, Gualeguay y Paraná, donde alrededor de medio millar de personas debieron abandonar sus hogares. Por último, Defensa Civil informó que en Chubut, 1.656 personas aún no pudieron retornar a sus hogares a causa del desborde del río Chubut en las ciudades de Gaiman, Rawson y Trelew. Gracias por ver el video.